Alejandro Pérez Eño y Vicente Lozano Amigos de siempre Nada te prometo, porque nada tengo Quiero que conozcas toda mi verdad Yo nací de pobres, así quiso el destino Y también los pobres tienen derecho de amar Nada te prometo, porque nada tengo Quiero que conozcas toda mi verdad Yo nací de pobres, así quiso el destino Y también los pobres tienen derecho de amar Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererte te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Voy a quererte con cariño y mucho amor Maricruz Oración Horacio José Escorcia Andrés Mauricio y Olga Quiero que conozcas toda mi verdad Querer es de mi compadrito Tienes que quererme sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma entera y prometo amarte hasta la eternidad Ay tienes que quererme sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma entera y desnuda Y prometo amarte hasta la eternidad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererte te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Voy a quererte con cariño y mucho amor Orlando Coronado y Víctor Guerrero Orgullo de sus hijos Música Orgullo de sus hijos Música Música Música